¡Hola mis furros! A ver, espérate Ahí parece que sí está grabando Que igual me preocupa esa cuestión ¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Ya estamos en el séptimo capítulo de Emily's Hoops and Fear Vamos a correr esto un poco Acá, ahí sí, para que se vea Para que se note, hola, ¿cómo están? Hola, Jelda Bueno, no he avanzado, si se fijan No he hecho las cositas que tenía que hacer De ganar el resto de las estrellas No se preocupen, que todavía queda tiempo Para eso, y antes de que sea este Al menos el final, vamos a dedicarnos A eso, ¿ya? No se preocupen Vamos a continuar con la historia Porque la verdad es que hace rato tengo ganas De jugarlo No he tenido el tiempo, maldita sea Este chile Dice, atiende a 25 clientes A estáticos Les juro que habían leído A asiáticos, yo dije, oh no Creo que cagamos Que me iban a cagar Con todo este tema Vamos a darle, oye Estamos los peladitos El zorro de fuego está especialmente luminoso Para esta época del año Se avecinan cambios Chale, o sea Ando yo por ahí Me agradan estos monjes Creo que son mis monjes Soy la zorra de fuego Va, todos los años dices lo mismo Por cierto ¿Cómo era el trenzado? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Yo estoy haciéndolo de abajo a arriba Maldita sea Yo al revés Estamos deshaciéndonos Mutuamente el trabajo ¿Para qué quiere el sumo sacerdote Una cuerda a todo esto? Toc, toc, toc Yo voy Ya voy yo ¡Ah, llegó! Es que no sabes leer la señal No atendemos visitas de vendedores ambulantes Pero Se está cagando de frío Y bien, ¿dónde lo dejamos? Por favor Necesito La flor ¿Qué ha dicho? Algo de un color creo Pues mira Ahora que lo dices Acabo de acordarme Que pronto será El cumpleaños del sumo sacerdote Y estaría bien Que le preparáramos Una bonita Y colorida tarta Dejémosle pasar Para que entre En calor Es hora del almuerzo Chale Chale Ese weón Se ha muerto Como tres veces Mira Lo llevan tieso Esa paradita Son todos tan putos Aquí Dice Hasta el final Patrick ya no puede ni caminar Pero está decidido Llegar a los confines del mundo Para salvar a su hijo Todo sea por la pilla Ay, perdonen Se nos murió el papá No, mira Está tiritando todavía Mientras tirite Está vivo Eso es importante Ahora Lo que yo siempre mejoro Son estos El fuego no se mejora No sé qué son estos A ver qué es esto Faroles Esto dice Los monjes Les encanta el sonido De los gongs Y a los clientes No son menos Su paciencia Se ve aumentada Con el efecto inmediato Oye, pero ¿Por qué clientes weón? Se supone que son sacerdotes Qué chucha Las weas raras ¿Por qué están vendiendo? Eso aquí Acá Y acá Ok Y el otro está acá Ok Está un poco interesante Todos tienen sopitas Es que la sopita es buena Así que Un, dos, tres Te vi Ah, ese es acá Está un poco complicada la cosa Porque es como que siento De que De Tanto decoración que tiene Por todos lados Es como Ay, Dios mío Ayuda Pero Pero se entiende algo Amo los sonidos de este juego Es como Las cosas Tienen que ser yo Vamos Ay, vengo de Andar cortándole el pelo Al milín Y lo dejé Técnicamente Igual al vagabundo De la dama y el vagabundo Ya Lo dejé técnicamente Igual a ese perro Ahora se ve flaco Y tengo mucho miedo Que en cualquier momento Me empiece a tiritar Porque le corté mucho el pelo Más encima Le dejé una pata Con el pelo más largo Porque no me dejaba Cortar el pelo En esa pata Es terrible Me encantaría La verdad Pagar una Peluquería de perro Pero antes Nosotros le Le pagábamos A A una chica especial Que le cortaba el cabello Pero como nos cambiamos De ciudad Estamos en una ciudad Más arriba Ella me pone problemas Me dice No, sabe que no sé Si es que puedo subir Para allá Y es como que Cresta Entonces Milín no anda Como así perfecto Como un pudor Perfecto Y hermoso Sino que anda Como el vagabundo Que es Es lo que hay Mira Un coco ¿Dónde hay un coco? ¡Hala coco! Un kitsu Por ahí Es buena La sopita A mí me encanta La sopita En días fríos Pero cuando Hace calor Es como que Weón ¿Qué te dice? O incluso En la noche Por último Ya Es de esa época Calorosa Pero estás Tomando sopita En la noche Ok Te creo Está bien Pero cuando no Es como ¿Qué te dice? ¿Por qué? Hay tantas madres Que hacen eso Weón ¿Por qué hacen eso? Señora No haga cosas Tan calientes O sopa caliente Porque la sopa fría Apesta Entonces Pero si las llevan Haciendo tantos años De los siglos De los siglos Pues Por algo Cerramos A mí me gusta Hacer sopita De fideos Me encantan Los fideos Tengo un problema Con eso Y de hecho Me gustan tanto De que Por eso Termino engordando Así que Tengo que evitarlos Ahora mismo Estoy a dieta Así que Tengo que evitar Los fideos Y me duele Porque a mí Me encantan Los fideos Amo las pastas Pero estas son Las que me hacen Engordar Así que Cogue Ayuda ¿A ustedes les gusta El olor del incienso? Porque a mí Han habido A veces En las que No sé Lo siento Lo rey Y dice uno Ya bueno ¿Qué será? Pero algo que esté Pasado de incienso Todo el tiempo No me gusta La verdad A mí me encanta Chale Vamos a ver Eso Vamos a echar Se supone que Preparar una sopa Es súper fácil Porque técnicamente Agua con sabor Pero Pueden creer De que Hay veces En las que se hace Como súper complicado Porque a veces Queda desabrida Otra peces Tiene mucha hueá Una vez Yo quería hacer Una sopita Con un poco de arroz Entonces yo dije Ya le voy a poner arroz Pero de repente Le puso un poco Y yo dije Ay no Creo que va a ser muy poco Mejor no Le voy a echar más ¿Y qué pasó? Técnicamente El arroz Hizo toda su cocción Y como sabrán El arroz Cuando se cuece Absorbe el agua La Y también Deja como que se evapore Y así es como Se infla el arrocito ¿Y qué pasó? Técnicamente Hice arroz con Con especias Y cosas así Porque La sopa desapareció Horrible Por favor Me gustaría Hablar con la persona Que me Que manda aquí Con el sumo sacerdote Entonces ¿Tienes una cita previa? Vivís en el rincón Más aislado Del planeta No tenés teléfono Ni correo Ni internet ¿Cómo voy a Coger Cita entonces? También es verdad Weón Porque En vez de hablar Tanto Para el tartamudeo Es como Loco Solo di No No lo tengo De todos modos El sumo sacerdote Se halla en estos momentos En el estado De trance Meditacional Aunque confiamos Que saldrá pronto De él En un mes O dos Estará disponible Para atenderte ¿Un mes? Dale algo De sopa Mañana Será otra persona Te doy sin arrocito Y sin nada Porque no eres cliente Y yo me voy Y soy pelado Chao Me encanta el hecho De que están al aire libre Bu weón Y el otro Lo dejan ahí Y se van como Para sus pies Así como Ah bueno Yo me voy a dormir Chao Intenta despertar a Patrick Oh no ¿Eso qué significa? Oh no ¿Verdad que me morí En el capítulo anterior? Dice el yo Oh no Pero weón ¿Por qué lo patean? Eh hombre Congelado Hora de despertarse Olvida Está tan rendido Que no va a despertar En varios días ¿Tú crees? Te apuesto Una ronda de rezos A que logro despertarle hoy ¿De rezos? No sé yo Eso es mucho karma Está bien Acepto Por Dios ¿Qué? Me gustaría conocer Algunos de estos lugares Pero son tan inhóspitos Que es como No voy a llegar nunca Escucha un ratón ¿Lo ven? Yo no No Se me olvidó De que cuando le das ¡Ah! Pero por ¡Cállate pues weón! Que la gente se me enoja ¡Ay! No toca el gong Toca el gong Pero tocalo pues weón Me encanta Ah ¿Qué tengo que hacer? Oiga ¿Dónde está esa rata? Rata fea ¿Dónde está? Me va a dar un patato Weón No No, no te enojes No te enojes No te enojes No te enojes Ok Esto va para allá Soy una persona muy nerviosa Ayude Y el yoba se vuelve a morir Soy enterada de retrasada ¿Por qué hago esto una y otra vez? Así Y no sé hacer cosas que riman Así que Puta pero no te enojes ¿Por qué te enojes? No te enojes conmigo No 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 apuerte 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 ¡Ah! Perdón Excuse me Pero por qué ¿Por qué te quedaste todo el rato? A ver Uno, dos, tres Pero loco Se buggeó No cabrón Esto se buggeó Miren No se mueve Se quedó ahí Me está ahí hueveando Pero weón No Está haciendo lo que le pedí hace mucho rato Mamá Todo mal Chizu no hagas mucho click en algunas partes Sí Ya me di cuenta Y todavía no encuentro a Zarratona No ¿Dónde está? Bueno Quizás es eso ¿Te aprieto mucho las cosas? ¿Dices? Ando muy mal Creo que se nota de que hace mucho rato que no lo jugaba Así que Es chummi Pero es chummi Y me pone ¿Dónde está esa rata? Estoy muy frustrada ¿Dónde está ese ratón? Todavía no la puedo encontrar ¿Y por qué se enojaron esos otros? No entiendo Me va a dar algo ¿Dónde está la rata? Weón Cabros de verdad No tengo idea ¿Dónde está la rata? Maldita rata Dice Porque no hay espacio para sentarse Cuando está todo el suelo Pero eso Oh No tiene lugar donde sentarse Era porque no mandaba que limpiaran las mesas Y ahora me falta la rata ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata? Fuck Ni siquiera llevo una estrella Ay no Oh no Hey Debió haberse Bueno ya No lo logré No lo logré No lo logré Oh no Oh fuck A ver ¿Me dejan jugar el siguiente? No te dejan jugar el siguiente Si no le pasas Maldita sea Napo Hacerlo Ay que rico Ahora es sopa de fideos Que rico A ver vamos Tienda A ver Que puedo hacer Para que no se enojen tanto Ya puse el bug Pero no funciona Así que vamos a poner A ver estas banderas Caminarás en los vientos Bajo tus alas Esta mantra Se toma el mensaje De forma literal Y aumenta la velocidad Del movimiento De patria Y nos mueve Ok Vamos a ver Si es que siendo más rápidos Podemos Vamos a saltar eso Vamos a darle con todo Bien Bien Vamos a hacerlo bien Wow no esperaba De que me saliera mal Algo En En esta cuestión Bien Otra vez Allá está Oh fuck Por fin Maldita ser Como te odio Te odio tanto Maldita rata Endemoneada Se me olvida Como hablar Ayuda Esto no es un chiste Ayuda Ayuda Hay un monito Me dicen Ah Pero no lo elegí Es que no puedo Gastarme toda la planta Al tiro Ay me dan Tantas ganas De comer Sopita de fideos Maldita sea Qué mal tiempo Para poder Ponerme a dieta No Maldita sea Ahora el Milo Tiene que estar Haciendo No Porque Ya no tiene pelo Es un perro calvo Le voy a sacar una foto Le voy a mandar En En IRL Allá en el En el Discord De comer No, maldita sea. Ahora sí. ¿Cuál es su sopita favorita? ¿Cuál es la que más les gusta? A ver, porque tiene que haber alguna sopita que les pueda llegar a gustar Yo sé que en la mayoría de las personas es como que el comer correctamente no les gusta Pero la verdad es que una sopita así de vez en cuando es la rama A mí al menos me gustan las sopitas con fideos Y las cremas Cuando pequeño me gustaba la sopa de tomates ¿Puedes creer que yo nunca he probado la sopa de tomates? Podría intentar cocinarla cuando me gustan Solo que a mí al menos no me suena apetitosa Como no manejo del todo bien el tema de los ácidos que tiene el tomate y toda esa cosa De repente digo, quizás sea muy poderosa Pero tendría que haber Voy a ver Es rica, muy buena Está lleno No, se echó a perder No me esperaba que fuera así Yo te escucho Así yo comía esa de sobre Ah, una de sobre Ah, no, ahí no sé ¿What? Pero supongo que si está en sobre Se puede hacer también en... Así como con ingredientes frescos, ¿no? Supongo que si está en sobre ¿Cómo se haría? Ni idea Es cierto Al menos Al menos, mira Lo que está aquí lo puedo hacer porque Se ven los ingredientes súper claros Pero Para que una sopa de tomates Que solo Lo único que dice el nombre es como Es sopa de tomates Yo a mí Yo imagino que es hervir el tomate O molerlo Creo que es molerlo Tiene que ser algo así como la crema La crema Ah, me levanté Me levanté Ya me levanté Todo fue bien A ver ¿Por qué me pateas? Qué bonito que se ve así Ja Te dije que lo lograría Oh no ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Solo casi un día entero Toma ¿Qué es? Nuestro maestro nos ha pedido Que le demos Que te lo demos Asegura que sabía que vendrías Sí Siempre anda diciendo cosas así De todas formas Sea lo que sea Seguro que es justo lo que necesitas Y en el momento preciso Siempre acierta ¿Vas a proseguir ya con tu camino? No lo creo ¿Dónde está la llave? Oh no Siempre hay un problema Maldita sea Ah Guay Guay Chis Encuentra la llave Chusha Bien Para tres cosas que tienes en posesión Y vas y pierdes una No tienes remedio Si no encuentro la llave Es básicamente porque no me la has dado Sí que lo hice No lo hiciste Pará por favor La cura de la enfermedad de mi hija Podría estar en la caja La llave tiene que estar en alguna parte Busquémosla Chale Si ya se murió tu hija Mijo No sé cómo te lo digo Ahí está la llave Hay que encontrar más Hay que encontrar más de un chucha Hay que encontrar más de una llave Don Chetumá Ya te moriste Ya está muerta Esa guagua Ya está muerta No más no le han avisado Ay mi hijito Por Dios Pobelito Encontré la aranjita ¿Dónde hay otra llave? Me faltan llaves De todos modos Tengo una cosita Para comer Después de esto Así que no sufro tanto Pero definitivamente Voy a comer algo rico Después de esto Es que ya había almorzado Entonces Bien Te escuché Rata de mierda Espérate Ahí está Te vi A ver Otra llave Ah para los que no sepan Yo creo que hoy en la noche Podríamos ver el resto de la temporada De Agentsuko Para las personas que lo están viendo En el canal de Discord Estamos viendo la tercera temporada En el caso de que No la hayan visto Ahora sí Para cuando vean esto Resubido Obviamente ya Ya lo vimos Pero no se preocupen Porque dentro del canal O sea aquí en Twitch También queremos mostrarlo Si sale una carta De las cartitas Que pueden comprar Aquí abajito Del directo Si sale una carta Que pide un directo De ver series Podemos ver la serie de Agentsuko Ahí decidirá Principalmente La persona La persona que tire la carta Puede decidir ahí Que serie podemos ver Eso sí Yo tengo una lista Así que yo obviamente Le voy a decir a esa persona Mira esta es la lista Tienes que elegir de esta lista Porque es de cosas Furras principalmente No somos muy Muy querendones Con el tema De los humanos En los juegos No hay de otra Porque la gente Por lo general Hace juegos de humanos Pero yo soy muy preferente Ustedes saben que soy muy racista Y los lampillos Como que no me caen muy bien Acá parece que hay otra llave No, no, no No encuentro la otra llave Loco Loco No encuentro la llave Loco, en serio No encuentro la llave Algunos estarán pensando Oh, ¿por qué no estás jugando viviente? Porque no quiero Así de fácil O sea, quería jugar algo bonito Para no estresarme Voy a terminar toda disloca Si me pongo a A jugar cositas de terror al tiro Igual siempre voy a juntar así Algún gameplay con algo bonito después ¿Por qué? O si no, como ¿Cómo voy a superar las pesadillas, weón? Soy muy fácil de asustar Maldita sea Dice Hay una llave colgada en la puerta Si no me equivoco ¡Gracias! Eres el Shei Muy bien, Lee Le voy a pedir al rey Que te ponga un premio Por ser Un ayudante de la diosa Técnicamente fuiste como un Un Consejero de la diosa Yeah Mucho techo Me da mucha risa Porque cualquiera puede encontrar Super tonta la premisa De este tipo de juegos Porque es como que ¿Por qué un monje está haciendo esta cuestión? Pero al mismo tiempo Yo como que valoro La creatividad que logran tener A pesar de que es como que Es un juego en el que tenéis que ser camarero Listo, fin Pero como transformamos esto En algo más Algo que vaya un poquito más allá Desde que tenga incluso una historia Entonces igual es como digno de De admirar de que puedan transformar Una cosa así En un juego tan simple ¿Dónde hay una llave? Me falta solo una Llave, llave, llave No, no las encontré Bueno, será No puedo creer que haya llegado tan lejos Y yo Yo estoy aquí peleándome con una caja ¿Es este un tipo de broma? Ay, lo tiró Qué raro El sumo sacerdote es un hombre muy sabio No entiendo que pretendía dándote eso Tengo que hablar con él de inmediato No deberíamos molestarle Pero vista la situación Tan desesperada en la que se encuentra tu hija Daremos una excepción por esta vez Después lo jugarás de nuevo Sí, lo sé No os preocupes Que luego voy a poder encontrarlo Yo creo que lo jugaré en el Discord Intenta abrir la puerta Chavales No, cambié por brócoli Puta la weá A ver, espérate Yo quiero 20 Porque me gusta más Me gusta ¿Qué significa exactamente eso de que no quiere verme? Lo siento Eso es lo que nos ha dicho Es una persona muy excéntrica Como la mayoría de los sumos sacerdotes Pues nada Buscaré la flor por mi cuenta y riesgo ¿Qué remedio me queda? Mira, yo no sé qué habrás oído Pero no hay flores en esta zona No puedes salir ahora Hace mucho más frío Que cuando llegaste ¡No puedo abrirla! Oh, rayos ¡Ay, ay, ay! Cuando hacíamos clases de yoga Y esas cosas Hacían eso también Como que le pasan alrededor Y es como que ese sonido Te ayuda como a Entrar en trance Una huella así Entré yo ¡Hora, loco! Me gusta Ah, esto Y esto Ah, con uno es suficiente Entiendo, entiendo Tú abre la puerta, mierda Escuché una ratona Flyte Que está en los hongos Estaba buscando Callampas Tantas cosas que tiene que hacer El pobre monje ¿De dónde sacaran plata todo esto? Porque yo tengo entendido Más que nada Que ellos Como que comen Lo que ellos mismos cultivan Y cosas así O no O me equivoco Yo en realidad no tengo idea Estoy hablando sin saber Estoy especulando Es que nos gusta Procrastinar Creo que se dice eso Palabras raras El juego ¿Ustedes creen que videos Como estos serían Como utilizados Como un tipo de podcast? Está como un poco complicado Porque lo único que escucháis Es como la música Y el Paco 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 consequence Fire T beam Ito Fire Ain't Fire Dempire El Interim Que se enojen Pero por qué No tendría sentido que se enojen Se supone que son monjes Tendrían que estar así como En armonía con sus emociones Por lo tanto No tendrían que enojarse Y darme propinas Si Si we No tendrían que estar así No tendrían que estar así Técnicamente así es como me quedo Las veces de que estoy Estoy como jugando este juego Y lo estoy haciendo fuera de cámara Me quedo así como muy pegada En las cositas Como que mucho color Muchas cositas bonitas Y voy a ver si Oh no Oh fuck Esto cuesta Debemos pararle Labreo Se la cerraron Se ha desatado una tormenta de nieve Nunca lo conseguirás Ya he tomado la decisión irrevocable Si te quedas Te prepararemos un rico guiso De brotes de soya No te decimos Te lo decimos en serio No puedes salir Si lo haces Si lo haces Te congelarás El mero Mero Tengo la certeza De que la flor Que busco Existe Mi abuelo Escribió sobre ella En su diario No pienso Volver sin ella Mejor le damos Algo de abrigo Entonces Oye Habéis acabado Ya la cuerda Ya casi está Gran maestro Tan importante Esa dichosa cuerda Para que me cambiéis De tema Ya sabéis Lo que tenéis Que hacer Si gran maestro Puta Y el huevo Se fue enojado Mis oídos Chale Perdón Estoy Tejiendo Una cuerda Pa' qué No me dijeron Por qué Que yo le toco Corra Ok Ah Te diré la weao No te podés concentrar Yo tampoco Por eso me iba mal En el cole Oye ¿Cómo le llevaba A usted En el colegio? Cuéntenla firme Ratón 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 Ahí está Suspílica En la En la básica Pues como alguien Promedio No destacaba Y me aburría Sí Creo que el promedio Es típico De aburrirse En el colegio Me va pésimo En el colegio Con suerte Estoy por Enésima Del promedio Chale Pero no te preocupes Es como algo Que meh Realmente El colegio Es una forma Bastante mala Como de De evaluar A los alumnos Y cuestiones así Así que No te preocupes Que si te va mal En el colegio No significa Que no vas a ser Nadie En la vida O que te va a ir mal Y cosas así Técnicamente Es como una base Para que te vaya bien Es el colegio Es cierto Pero no la única Eso sí Tienen que tenerlo Siempre en cuenta Man Mis notas Eran un asco Mis notas Eran como que Súper Regulares O sea En el sentido De que De repente Me podía ir Súper bien En una materia Específica Y en otra Me iba Pero asquerosamente Mal Siempre fui buena En educación física Que era Técnicamente Deportes Y todo eso Bueno Todo eso A mi me iba bien Pero entré a la universidad Y después me salí En la media Nada En los primeros dos años En tercero Y cuarto medio Me fue muy bien En matemáticas Y tomé amor A ellas Dicho amor Que lo perdí En la uni Porque no las vi más Y ahora estoy Como si nada Qué loco Cómo cambian las cosas Yo por ejemplo Era muy mala En física Hasta que un amigo Que sabía enseñar Mejor que el profesor Me enseñó Y después Era como Pura nota Entre 6 y 7 Que acá La nota más máxima De 7 ¿En el colegio se estudia? No En el colegio no En la casa se supone Que se estudia En el colegio Se supone Que se aprende ¿Cachai? Se supone De donde yo sé En todo caso Las cosas que ves en media Poco que ves allí Lo necesitas saber Al 100% En la uni La verdad O sea Depende siempre De la carrera Yo insisto De que muchas De las cosas Que te pasan En media Tendrían que ser Para prepararte Para la vida No para Para hagamos Materias específicas ¿Cachai? El coseno de teta No lo he usado nunca Y sí Dije esa palabra Pero la dije Porque es una hueá Que no O era de peta No sé Ya ni me acuerdo Era una hueá Que tenía que ver Con física O creo que Con otra cuestión Matemática ¡Cachai! Le pusieron Un tercer ojo Chicos Os agradezco Lo que estás haciendo Por mí Lo que están haciendo Por mí Pero veo Me veo ridículo Parezco una patata Las patatas No son tan delgadas Men Ay que guapo Que se ve bonito Mira esas mejillas Cosita ¿Qué va? Es una indumentaria De última moda Y no solo abriga Sino también Te permite realizar Algunas tareas Del monasterio Lo cual Nos viene De perlas A nosotros Lo van a dejar A él A cargo Aquí Toma ¿Qué es esto? Otra oruga ¿Sabes por qué Se construyó Este monasterio? A veces A veces incluso Los monjes Se salen Del camino Seducidos Por las comodidades Materiales Del mundo moderno Y esos monjes Descarriados Se les envía Aquí para Reforzar Sus lazos Con la orden Y para Y para que Aprendan A apreciar Lo que Tienen En lugar De verse Empujados Enfermizamente A tener Más y más Por favor Mi hija Necesita ayuda Urgente No sé Cuánto tiempo Le queda De vida Nadie Lo sabe Patrick Por eso Si queremos Cambiar el futuro Debemos centrarnos En el presente No en el pasado Pero La flor Ah Necesito la flor Cajita con oruga Ayuda Eh Lo hice re bien Y conversando Se dan Como Entre las horas Y leyendo comentarios No sirvas licor A los aprendices ¿Cómo sé Cuáles son Los aprendices? Gracias Solo quería saber Voy a hacer El mono Para que baile El mono A todos nos gusta El mono Y acá Adora las estatus Y se motiva más A la hora De atender Me han dado Una cosa Aparece La rosa De Guadalupe Ah Oh verdad Oh verdad Y esta rosa Es verdad Stone Dejese de acertijos Por favor Si tiene la flor Demela Se lo suplico Haré cualquier cosa Que me pida Por ella Si en cambio No la tiene Dígamelo Sin miramiento Y me iré Oye que raras Que son las palabras Weón Por favor No quiero perder A mi hija Ya la perdiste Men Es probable Que ya lo hayas Hecho No Me niego A creerlo Uno No debe esperar A perder Algo Para apreciar Lo que actualmente Tiene Dejo la caja De nuevo Conchido Mario Ya Esos son los Abre en diéselos De rojo Al parecer Creo No sé Si me sale mal No importa Hola Monito Monito Vengo por acá Mira 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 Que bonito Me encanta Agarro Esto Y una Bote Ah Mierda Ok Ah Ese era licor Y ese era Un chucha Ya entendí Que huevona A la primera Le hice re mal Malísimo Maldita sea Sin miramientos El calvo Está sentado Mirando al horizonte Ouch Perdón por los gritos Bueno Para que están Si ustedes Vean un gameplay mío Tienen que saber Que los gritos Están garantizados Porque soy una persona De voz fuerte Yo hablo fuerte Yo no grito Yo hablo fuerte Eso es lo que me pasa Entiéndanme Ayua Ayua Help me ¿Por qué venden alcohol a los monjes? Ah ¿Me puedo dar cuenta? Creo que ha dicho Que me voy a comprar Pumilla No he comido nada Yo también voy a comer Después de este directo Al menos Por lo general Es normal Que en estos directos Estés de hambre También que te dé dolor De oído Es algo muy normal Ajá Yo no grito Reviento Tímpanos ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué? Guay Toste Nada ya No, ahorita Hablas en voz alta Que es muy distinto Exacto Yo estoy hablando En voz alta Por eso Comprendanme Entiéndanme Descargo Me gustaría Que hubiera alguna Eh Repercusión En el caso De que les des alcohol Sería bueno Para la evolución De este tipo de juegos De que no sea Porque tenga algún Eh Algún castigo El no cumplirlo O sea Es como que Le diste a mis monjes Más jóvenes Le diste alcohol ¿Cómo se te ocurre? Una cosa así Y que por lo tanto Tenga que jugarlo de nuevo Una cosa así Eh No debería yo hacer Mi propio juego Sí Me encantaría ¿Se imaginan Un juego de estos Como estilo Emily Pero de la Shizu Y que la Shizu Te van demandando A que sirvas Porque obviamente No voy a ser yo La que sirve Voy a estar por ahí Así como que Haciendo nada Viéndome genial Y fabulosa No voy a ser yo No voy a ser yo Sí Totalmente Ya sé El monje El monje no le quiere ayudar Donde Donde no es calvo Ah No puede ser monje racista Oh verdad Me odia por ser pelonchas Por ser greñas Se me cogieron Se me cogieron los monjes Ay que lindo Que bonito 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 Y especial Pero los monjes ¿Por qué tienen Entretenimiento con monos? Siento que la persona Que pensó esto No se la pensó demasiado Yo estaría limpiando Las mesas Sí De hecho Sí De hecho Sería como todo lo mismo Si lo único que uno Tiene que agregarle Son las animaciones De De lo que pasa En la historia Eso es todo Me encantaría Encontrar Como el código De esta cuestión Yo haría todas las imágenes Incluso Y mandaría Yo creo que El quiso hacerlo fondo Mirad Si no me vais a ayudar A conseguir la flor No pasa nada La encontraré yo mismo Abrir la puerta Anda ¿A dónde irás? ¿Cómo sabes Dónde tienes que buscar? Necesitas consejo Y oración ¿Me queréis decir Con eso Que mi abuelo Recibió ayuda? Todo el mundo Puede obtenerla Si la busca Pero me temo Que ni mis monjes Ni yo Poseemos el conocimiento Que tú precisas No podemos ayudarte Patrick ¿Qué significa eso? Que nunca encontraré La flor Que no hay esperanza Lo siento No podemos hacer nada Por ti Pero lo hice Le hice una promesa A mi hija Se lo prometí Se lo prometí A mi pequeña ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! Bueno, ya ¿Qué está pasando? Tengo miedo Patrick Maestro ¿De verdad No hay nada Que podamos hacer? ¡Claro que sí! ¿Habéis acabado La cuerda? Sí Ya está lista Gran maestro Fue una tarea Fue una tarea muy iluminadora ¿Verdad Gerald? Desde luego que sí ¿En qué más podemos serle útil? Oh gran maestro Sirve dos bandejas Repletas de productos ¿Ok? Inicia el juego Aparece un texto Este juego puede tener sonidos fuertes y repentinos Se recomienda no jugar si posee problemas cardíacos ¡Ja ja ja ja! Sí Exacto Ya no me bajo A ver, espérate ¿Hasta dónde llegaba esta hueá? Ya, ahí está Ahí estoy un poco más baja creo Ya lo sé Tengo que volver con mi hija Abrir la puerta ¿Ya te has rendido? Pero si usted mismo me dijo que nadie puede encontrar esa flor Y tú interpretaste el mensaje a tu manera Tengo que intentarlo aunque sea ¡Por piqui! Abrir la puerta Por favor Eres más cabezota que todos los monjes que he conocido a lo largo de mi vida Toma Chao ¡Ja ja ja ja! ¡Puim! ¡Aaah! Se fue Sirve dos bandejas Repletas de productos Puta Agua Sucribete ¡Galutón! Amén Upton Un completop following Un color C Un color No, no te vas a congelar esta vez Te debe tirar el gato No sé dónde está la rata Mírenmela porfis Mírenme la rata Qué mal sonó eso Oh por Dios No hagan nada, no hagan nada Por favor, solo no hagan nada Me broma, güey, si está bien que grites Dale, mamá Oh, cuyo lindo ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apúrete Agarra algo No tenía nada Ay, espalda ¿Por qué me pasa esto? Usted se ve tan triste ahí Y tan pelonchas Tiene muchos pelos Por eso lo odian Que lo hubiera dicho ¿Por qué? ¿123 3 4 4 5 Aguilar ¿Ustedes realmente me creen capaz de que voy a lograr con el juego de Viviet? Bueno, a los que lo estén viendo ¿Creen que voy a ser capaz de llegar al final de esa cuestión? Sean sinceros Porque cuando dije empecé de coma Yo definitivamente no volvería a jugar de coma nunca más Más que nada porque me dio un miedo atroz, terrible Y ayuda Entonces no, no me da Pero ¿Qué opinan ustedes de Viviet? ¡Uy! Estos me estaban pidiendo hace rato y no los vi Bonito vaya Ponganlos de buen humor Así que yo pienso Bien No voy a poder hacer definitivamente el reto este Porque al final es Reemplazaron los gruñidos F Reemplazaron al greñudo Me acordé del cabruchico de Shrek Grúñeme Grúñeme Sigues compartiéndote Comportándote Como un burriciego Negándote a entenderlo Se lo quitó No, 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 no No ¿Por qué has hecho eso? Pero viejo por la cresta Esa era la única foto que tenía de ella La última foto que le hice Antes de que cayera enferma ¿Por qué? El viejo no cambia la expresión ¿Por qué no pasé más tiempo con ella cuando pude? ¿Por qué no vendí la maldita floristería Cuando Emily se reincorporó al trabajo? ¿Por qué no me quedé en casa con ella? Cuando ella más me necesitaba Josita Veo que empiezas a entenderlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estáis diciendo que le hizo mal en buscar una solución para la enfermedad de su hija? Técnicamente es como que le está diciendo Debiste quedarte con ella Pa' que estuvieras con ella cuando se muriera ¿Eso? ¿Era eso? ¡Eso quería ir! ¡Ah! ¡Ah! No entiendo ¿Encuentra el caramelo de maíz? ¿Qué? Opino que con el terror hay que darle hasta crees una inmunidad O al menos un soporte ¡Ah! Es cierto Corre zorra, corre Que se muere la niña ¡No puedo! Tira al viejo al fuego Tira al viejo al fuego ¡No puedo! Patrick, ¿te apetece jugar al ping pong? Aunque no lo parezca, tenemos un buen salón recreativo en el santuario ¿Prefieres mejor algo de comer? Podría prepararte un poco de caramelo de maíz si quieres ¿Cómo es que sabes preparar eso y nunca me lo has dicho? ¿Eh? 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 Tengo que encontrar caramelos de maíz Caramelos de maíz Nunca los he probado Pero están ahí Caramelos de maíz Sí, caramelos de maíz Nunca los he probado No me importa nada Ay Ok Aga, hay otra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Una campana ahora Bueno, funciona Es lo que importa Me falta uno de los caramelos ¿Dónde hay un caramelo? ¿Qué? ¿Me pidieron? ¡Ah! No se los vi ¡Qué dios! ¡Qué dios! No es un niño bueno porque no entiende que las personas moridas por lo general, por lo general hasta donde yo sé. No estoy segura, corríganme si no estoy mal. Por lo general, no hay. Apúrate, pendejo de mierda. Apúrate, ya. Hey, ya. Chai. ¿Se han dado cuenta que en este tipo de directos digo pura wea? Yo soy la única que lo piensa. ¿Por qué me haces esto? Creo que son dos. Todavía no encuentro el dulce que me falta. Quiero mi dulce. Wow, nunca pensé que diría algo como eso. Espero que pueda seguir jugándolo después. A mí me divierte jugar, ¿eh? Miren. Yo nunca pensé de que realmente iba a tener algo de público con este tipo de juegos. La verdad yo lo disfruto muchísimo. Y a veces he querido como que mostrárselo a alguien de que... Es como que, ah, mira la historia dentro de tú, está llora. Una cosa así. No es la mejor historia. No está a lo mejor estructurada. Pero no hay nada de peor a alguien. Entonces, aparte de siempre las bandas sonoras que tiene Emily. Me recuerdan mucho a las películas que veía cuando era chica. Que antes era como mucha banda sonora. Así. No era como que, ah, esta canción está de moda. Listo, la vamos a poner en la banda sonora de la película. Una cosa así. No, ponían realmente orquestas a hacer la música. Yo sé que todavía hay muchas películas que lo siguen haciendo. Pero de algún modo me recuerdan a mi infancia. Y no encontré el maldito dulce. Maldita sea. ¿Dónde estaba? No sé. Bueno. Patrick, ¿necesitas algo? ¿Podemos hacer algo por ti? Vuestro maestro está equivocado. Yo sabía perfectamente lo que tenía. Lo que nunca se me pasó por la cabeza es que podía perderlo. Tú tienes la llave de tu destino. Y el de tu familia, Patrick. El viejo algo sabe y no me quiere contar. Y yo quiero que me encuentres. Encuentra la cuerda. Ok. Vamos a... ¿La cuerda? Ok. Oh, se transformó en mariposa. Vamos, amiguita. Llévame hasta la flor. ¡Claro! La mariposa iba a buscar una flor. Te acompañaré a donde vayas. Agradezco todo lo que habéis hecho por mí, chicos. En serio os lo digo. Pero no sé hasta dónde me va a llevar mi búsqueda. O qué peligroso o adversidades podré afrontar por tanto... ¿Eh? ¿Se metió ahí abajo? Esto tiene que ser una broma. ¿La flor ha estado debajo de mis narices todo este tiempo? Ese es un pozo muy profundo. Traeré la cuerda. La tenía él. No, te la di a ti. Me da igual quién la tenía. Encontrarla. Siempre estuvo por ahí. ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? Toma. Feo. Sí, le dije feo a la ratona. Díganme algo, güey. Ah, ah. ¿Estás llorito? ¿Estás lloro? Ah. Me cae mal el viejo. Las alcantarillas. Al parecer no, a mí me cae mal el viejo. No. O sea, técnicamente el viejo se supone que como sabía que él iba a venir, mandó a los taladitos ahí a... a hacer una cuerda porque el buen iba a llegar y iba a necesitar una cuerda. Wow. El viejo se haga igual. Me está jodiendo. No. No. A veces la gente más antipática puede ser justo lo que necesitas. Por eso he aprendido que aunque una persona sea súper gruñona y cuestiones así, algo siempre tiene que tener bueno. Alguna cosa. O por algo así, entonces, no tampoco es de que aguante de que te traten mal, pero al menos de una forma un poco más tosca, quizá, no es tan terrible. No. No. O por algo así, ya está. ¡Suscríbete! El viejo sabe y da buenos consejos Pero igualmente me cae mal Ok No puedo hacer nada contra esa lógica O sea Se puede con casi cualquier cosa Es como la resistencia al veneno El... Mitridate... ¿Qué? ¿Qué? Me suene como una... Como una... ¡Quick, quick! No me acuerdo a nombre ¡Vellena! ¡Eso! Dice ¿Puede resistencia al mitridatismo? O sea El proceso para poder desarrollar En este momento Para poder desarrollar inmunidad al veneno O una resistencia Que consiste en administrarte Una dosis progresiva De veneno Por el torno Fin de crear adaptación en el cuerpo Cosas que se asimilan A esto Son los casos más comunes O sea, del ejercicio del desarrollo muscular Que el músculo se rompe y se recrea, pero más fuerte Oh weón, en el medio hay mucho texto que me mandé Sí, como que hay mucho texto, loco Pero sí, la verdad es que tiene sentido Entre más me acerqué como a cosas de terror Quizás le tenga menos terror O menos miedo a ese tipo de cosas El tema, más que nada es Que tengo que encontrar para que sea progresivo O sea, de a poquito ir aprendiendo Así a controlar mis temores con el tema del terror De a poquito estoy viendo como historias de terror Cositas pequeñas Y por eso el juego que estoy jugando es un RPG Y no directamente un 2D como el que estaba haciendo la vez pasada Que era el de coma Además el de coma tiene mucho grito Y mucha persecución Y las persecuciones realmente son como mi punto débil Cuando algo me persiguen, no puedo Mis mayores pesadillas casi siempre tratan de persecución Ya sea de, por lo final son de personas Ni siquiera de monstruos No creo realmente que un monstruo me vaya a atacar repentinamente Pero sí un ser humano Entonces es como que a eso sí le tengo a Mejito A saber qué hacen los monjes con esos niños Chale O sea también me impresiona que es un Bueno, no me impresiona Porque supone que este tipo de monjes son súper antiguos en las cuestiones Así que Y tengo entendido de que si está hombre y mujer juntos Sería un problema porque estarían distraídos Así que igual tiene sentido de que en vez de que estén los monjes y las monjas juntos Están separados Espero que la cuerda no me falle Ha llegado el ansiatísimo momento de conseguir la ansiatísima flor Ahí está O sea, sí estaba ahí Wow Calla esa maestría de estar hablando y jugar de lo más normal Ay, que eres lindo No sé ni cómo lo hice Necesito ser un chistón Weón, se va a sacar la chucha, ¿cierto? Eso es lo que me quieren decir Que se va a sacar la cresta Debir una vez se la amarró el pescuezo Pues como tanto Monje Monje es difícil, weón Ayuda a Patrick a empacar O sea, que sí lo logró Me gusta ¿Están quedando dormidos? ¿En serio? Lleva bastante tiempo ahí abajo. ¿Deberíamos sacarle ya? En tu calle hay algunos niños jugando. Es que estoy escuchando en fondo unos niños gringando y estoy empezando a asustarme. Ah, no, tranquilo, sí, se escuchan lamentablemente. Es que tengo la ventana abierta. Ahí sí. ¿Estás seguro de que no has notado ninguna señal? Ajá. Bueno, vamos a hacerlo. ¡Oh, no! ¿Lo has matado? Yo fuiste tú el que se quedó dormido. Chicos. Aguanta, Patrick, nosotros te sacaremos del pozo. Sabía que la cuerda no resistiría. No mientas, más ruina. Chicos. ¡Patrick! ¿Has encontrado la flor? Sí, la flor. ¿Y esta rosa? Rip, Patrick. En la calle, menos mal que estaba pensando que estaba voliéndome loco. Sí, escuchando niños. La, 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 la. Y bueno. Tras tanto tiempo y esfuerzo, aquí está la deseada flor. Ojalá aún estemos a tiempo de curar a Piggy. Oh, no. Es una flor de loto, única en el mundo. Puede vivir durante mil años. Ayudémosla a empacar. Le espera un largo camino de regreso a casa. ¡Piggy está muerta por ahí! ¡Chale! ¡Me van a salvar! Así que sí, tienes que seguir dándole al tema del terror. En plan, administrarte una dosis diaria y un cierto tiempo. ¡Chale! O sea, nunca creo de que voy a ser precisamente de esos que, oh ya, yo consumo muchas cosas de terror porque ya no me asustan. No creo que pueda llegar a ese punto, pero sí creo que puedo llegar al punto de, puedo ver algo de terror sin estarme orinando al inicio. Porque reconozco que eso me pasa actualmente. ¿Me había visto pasarlo? Aguanta, Patrick, que tengo que conversar con este pibe. Es cierto. Como doctor Mauro, espérate, ya termino, ya te llego. No sé que te tengo en esta, pero ya te llego. No, no, no. Yo soy seca. Soy muy buena en estas cosas. a ver patrick vuelve a casa, patrick se encuentra, un divorcio, una tumba y sin su moto nooo bad ending sería un final agridulce pero muy bueno si la verdad pero sabemos de que esto esta como super ligado a la fantasía y todo eso entonces sabemos que no va a ser así, tiene que ser un final feliz asi como que todos somos felices por ejemplo un final feliz sería ay la voz se murió, bueno hagamos otra una cosa seria mentira este es el neutral ending el bad ending sería morirse por el camino porque se escondía por la montaña porque se escuña por la montaña aaa acabo de, acá estoy aprendiendo palabras pero por no que abuelitos si su? ponen ahi que? nando? me quieres reemplazar a no? no? estamos hablando? no se, se me olvidó como se hablaba jerry, estoy guay que? no? me quieres reemplazar jerry? no 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 Ah, zordito pequeño Me encanta ¿Ves? Acá tienen como que muchos tipos de música muy... muy shortas Así... Al menos me encuentro que es la raja Y podría usar mucho de ese tipo de música El problema es de que Lost No sé dónde está Chicos, si alguna vez vas a Snoopfort, venid a visitarme ¿De veras? Por supuestísimo Bueno, debo irme ya, hasta la vista Y le cae un derrumbe, ¿te imaginas? Maldición, al final no le hemos comprado nada Pero era el vendedor ambulante, ¿no? Jajaja No era un vendedor, bueno No ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Patrick? ¿Sí llegó? Este es un sueño No, este es un sueño ¡Patrick! ¿No puede ser tan rápido? ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué resolución! Has vuelto y además con la flor ¿Cómo está Piggy? ¿Cómo está Piggy? ¿Entró en coma anoche? Creo que la perdemos Patrick ¡Eso nunca! ¿Cómo hay que usar la flor? Dándosela a oler ¿Cómo no? ¿Patrick? Tranquila ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ha vuelto en sí! ¡Que alguien llame a Allison! ¡Ha vuelto en sí! Debería haber un botón, weón, no hay que ver que andes gritando ¡Piggy! ¡Oh, Piggy! ¿Se le salieron las motas tan rápido? ¡Papi, has vuelto y me has traído la flor! ¡Wow! ¿Qué final tan... ...rápido? Las palabras sobran, los rostros felices hablan por sí solos ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Al parecer entonces el capítulo siguiente va a ser técnicamente como una especie de bonus nomás para ver lo alegre que va Supongo Pero chicos Parece que hemos llegado al pseudo final Vamos a ver técnicamente un... ...spin-off ¿No? ¿Cómo se dice? ¡Oh! Bueno, no me acuerdo Así que... Vamos a ver después como... ...qué es lo que pasó con esta feliz familia Pero al final... ...resulta que hemos logrado salvar a Piggy Al parecer Igual hay que ver qué onda Que en una de esas se aparece una maldita pandemia Por culpa de la maldita Piggy Y maldita... ...el agua fue Entonces, imagínense Tienen que hacer una poción con esa maldita flor Me encanta que a Patrick no le ha crecido la barba ni el pelo En realidad, sí, si te fijas al inicio de la... ...del juego A ver, vamos a ir para acá Bueno, acá... Bueno, acá ya... Acá le había crecido un poco Pero miren Al principio él no tenía barba Fuck, llegué al final Pero... ...al menos ahora Piggy está sana para... ¡Darle regalos! ¿Qué regalo le damos a Piggy hoy? El relleno Sí, el relleno nomás Ahora subí a la playa Sí, subí a la playa Sí, subí a la playa Ya tiene un regalo Vivir Sí, de hecho Toma algo 20, ok Chale Weón es un resbalín de elefante ¿Puedo tirarme por él, mami? Porfa No Esto es solo para mirar Bien, ¿qué otro regalo le damos? Mira, si te soy sincero con la calidad de mi pantalla No veo nada, pero... Le creo la hechizo Chale Sorry Anchorri Ya Oh, sí, qué chiste Sí, qué chiste Pobrecito Ya, ok Podéis jugar Ya, él le guarda Vamos Oh, yo tenía de esos Son Matyushka Mira, mami Hay uno dentro Y otro, y otro más Son súper lindas A mí me encantaban Bueno, creo que no nos alcanza más Nos alcanza uno de 4 y uno de 5 ¿Cuál queda? Ay, ¿quién prefieren esperar? Bueno, como no hay respuesta Vamos a dejarlo hasta ahí Y lo vamos a dejar hasta acá Nos veremos en el próximo capítulo Que ya sería el final Y esto ya no hay ningún problema con las cosas Capaz que lleguen todos los amigos O cosas así Así que nada, furritos Muchas gracias por haber participado Haber venido Y gracias por ver Nos vemos en un próximo directo ¡Adiós! ¡Adiós!